Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video, estamos en un unboxing, hoy traemos el Assassin's Creed Odyssey Ya sabéis que al final me iba a comprar, ya hice un video dudando si comprarlo o no, pero es que los Assassin's Creed siempre son una debilidad en mi Y es así, aunque bueno, he estado dando vueltas porque es tanta debilidad en mi, ¿no? Y me gusta mucho sobre todo su parte de sigilo, ¿vale? Aunque lo que menos me gusta de esta entrega, lo que menos me ha llamado y por eso también he tenido dudas Es que cada vez se parecen menos a Assassin's Creed, o sea, están muy bien espartanos y todas estas cosas Pero me gustaba, tío, ponerme la gorrita, ser un poco el diferente, ¿sabes? El sigiloso, el que va por las sombras, ¿sabes? Y en este es como, guau chaval, soy espartano, a tomar por saco, ¿no? Entonces, esa magia que tenía Assassin's Creed de sigilo, vamos a decir, de las sombras, ese ninja, por decirlo de alguna forma Eh, joder, veo que se está perdiendo, ¿no? Y cada vez me hace dudar más sobre la saga Y es, yo creo que ese es el punto más fuerte que considero yo de Assassin's Creed, ¿no? La parte de ese sigilo y tal, hombre, que quiera combatir, combate y todo Pero bueno, me refiero que, pero bueno, al final me lo he comprado porque ya sé que es un mundo súper bonito, súper colorido Eh, es gigante, demasiado gigante diría yo, o sea, es que al final el tamaño tampoco importa De hecho, cuando pasa de un tamaño hacia delante, o sea, cuando es más grande que un tamaño X Ya empieza como a abrumar demasiado Y además me da que, al ser el tamaño tan grande, habrá misiones bastante repetitivas Que suele pasar en los juegos que abusan de tamaño de mapa Pero bueno, yo creo que va a ser divertido, o sea, el Origins me lo pasé pipa Los anteriores también me lo pasé pipa El, el, eh, bueno, todos, es que incluso a la gente que no le gustó El Unity, el Syndicate, el, eh, el 3 también me encantó El Black Flag me encantó Eh, pues bueno, todos esos me gustaron muchísimo Y, y yo creo que este no va a ser menos, o sea, no va a ser menos Entonces, pues bueno, aquí tenemos el juego Ya me voy a callar, sí Entonces, aquí tenemos el juego, como veis Vamos a abrirlo He comprado la edición normal Quería comprar el de la figura Pero, me he prometido Que a no ser que sea Super, 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 super Algo, no sé Super fan, como por ejemplo puede ser de Spiderman, de Batman De, puede ser de Last of Us O alguna cosa así, super, super fan Eh, voy a dejar de comprar cosillas porque Porque ya es hora Más que todo porque es que no tengo sitio Es que no tengo sitio Y al final, compro y compro y no hay sitio Y por ejemplo, el de Tekken 7 Pues si alguien quiere En Xbox One Está la edición coleccionista Que tiene una figura bestial En Xbox One En, en game Entonces, pues bueno Si el que quiera Yo estuve el otro día a punto de comprar Pero es que he dicho A ver, Sergio, tío Pues si es que no tiene sitio Si es que casi no vas a caber Tú vas a meter la figura Y ya no cabes tú Pero bueno Os lo dejo ahí por si alguien quiere comprar Está ahora mismo online a 70 pavos Ahí en game Entonces, pues bueno Eh, aquí tenemos el juego Ya veis A ver si, a ver si enfoca Enfoca Joder, es que Ahí, ahí, ahí Perfecto ¿Cuántos gigas pone? A ver Mínimo 50 gigas Me cago en la leche 50 gigas tú Hombre, se ve bastante bien Así de cerca, eh Ja Pura tontería A ver, a ver Joder, os puedo hacer un plano De estos así más cerca, tío Se ve cojonudo Ah Vale Entonces, vamos a abrirlo Supongo que habrá algún código así Porque traía Me parece algún DLC O alguna cosa así En un momentito Sin más Vale, ahí tengo Me parece un código Vale, y esta es la libreta Pues nada Trae una libretita Con unas hojas Vale Ahí va ¿Esto qué es? Carátula Carátula reversible Ah Qué bueno Aquí está el tipo Y en la carátula reversible Está la tipa Aunque yo no entiendo una cosa No entiendo una cosa Por cierto Yo voy a dar mi opinión sobre esto A mí los El elegir personajes No me mola Y os voy a decir por qué Porque Cuanta más libertad das Al jugador Al jugador de elegir Normalmente Hablo de normalmente Porque es la mayoría de los casos Normalmente Los personajes Pierden personalidad O eso Pienso yo Entonces Prefiero que me pongan No Es la tía O es el tío Me da igual cual Pero que el personaje Este 100% pensado Por ellos Porque es así El personaje No sé A mí me gusta más Esto ya es opinión De cada uno Hombre El que tampoco le importe mucho El trasfondo del personaje Y prefiera elegir o personalizar Pues evidentemente Va a preferir elegir o personalizar Pero yo prefiero que me den Uno hecho Sea cual sea Y que esté bien hecho O sea Ese personaje que esté Perfecto ¿Vale? Pero bueno Sin más Eh Y también me parece Esto Esto de la carátula Me parece una No sé No lo entiendo Porque supuestamente La mujer Cassandra Es la canon De Assassin's Creed O sea Quiero decir que la mujer Es la El personaje principal Del juego Vamos a decir Y este Es como El mismo personaje En tío Pero no es canon O sea No es parte del mundo De Assassin's Creed ¿Vale? Es como el de Spider-Man El último El de Marvel Spider-Man Ahora Bueno ahora Hace unos meses Se dijo que es canon Que es parte del universo De Spider-Man ¿Vale? Entonces Si no es canon Por ejemplo Broly De Dragon Ball El Broly anterior No era canon O sea No era parte del universo De Dragon Ball Simplemente eran Como unos Unas películas aparte Y tal Pero ahora Ahora con la nueva película Va a ser parte De canon O sea Va a ser parte De lo que es El universo de Dragon Ball ¿Vale? Entonces Siendo la Cassandra Canon No sé por qué Ponen al tío En portada O sea Es que es como Que se contradicen Un poco ¿No? Pero bueno No lo sé Pero aquí está el disco Y tengo muchas ganas De jugarlo Vamos Vamos Dios Ubisoft Me cago en la leche Siempre acabo Comprando los malditos juegos De Ubisoft No Me gusta mucho Y si me deja de gustar Estoy seguro que Mínimamente Le voy a echar muchas horas Me va a divertir Un mínimo A ver Hola Hola Vale Me va a divertir un mínimo Y aunque no me lo pase de 10 Si me lo paso de 7 Me basta Y no sé Yo lo que he visto Por lo menos Me gusta mucho Aunque Si que es muy continuista Con Origins Eso ya lo comenté en el vídeo Es muy continuista Pero bueno Llevo Llevo ya tiempo Sin jugar a Origins No he jugado a los DLCs Porque ya sabéis que DLCs no suelo comprar Y pues bueno Pues eso A ver si A ver si está bien También si queréis Haré directos de Assassin's Creed Porque hay un montón de cosas Que hacer secundarias Y cosas de estas Así que si queréis que haga un directo Y me anime Porque es que tengo ganas Pero es que antes No he pasado un día Sin hacer 2-3 horas de directo Y ahora Cago la leche No cojo hueco Para hacer un directo Cago la leche Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Estos todos son opiniones mías Evidentemente Si tenéis otra opinión Podéis dejarla en la descripción Bueno en la descripción no En la descripción tejo yo En los comentarios Y poquito más Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós